El gran reto de todo el diseño de vestuario es saber cómo encontrar esos mismos looks que son tan atractivos y que tienen tanta creatividad a un mucho menor precio, cómo hacerlos, cómo recrearlos, cómo hacer que se vean los actores bien en ellos. Yo creo que ese es el reto de los más importantes, la cuestión de manejar el budget o el presupuesto. Tengo una cantidad de cosas realmente muy hermosas que hemos escogido con mucho detalle, en las cuales ellas han colaborado maravillosamente, dándome ideas, explicando más o menos qué las hace sentir mejor. Lo muy importante del vestuario es que el diseñador de vestuario comprenda que finalmente quien se pone la ropa es el actor. El actor asume un personaje y también tiene que entender cómo vestir a ese personaje. Por lo tanto, yo tengo que ser muy cuidadoso en escuchar sus opiniones para que ellas se sientan lo más cómoda y puedan hacer el trabajo actoral maravilloso que siempre hacen y que a ustedes les complace tanto. Gracias. 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 Gracias.